La subida del mástil, estamos en la orilla de la bahía de Chetumal subiendo el mástil entre todos en este momento es cuando están los tres tratando de subir Mástilante Memo Mástil arriba Éxito o no Ingeniero Estamos acá a la orilla de la bahía en unos minutos más estará en el agua Seguiremos informando